Bueno, pues vamos a recuperar lo que ha sucedido este fin de semana con todo lo relacionado a la vacunación. Hay información muy importante. Vamos a recuperar, si me lo permiten, lo que sucedió primero el domingo, o sea, ayer por la mañana, desde Oaxaca. Allá se encontraba de gira el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvieron acompañándole el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el canciller Marcelo Ebrard. Estuvo el gobernador de ese estado, Alejandro Murad. Y desde ahí, ayer, en una conferencia de prensa extraordinaria desde Palacio de Gobierno en Oaxaca, el presidente López Obrador anunció que el día de hoy, lunes, iniciaba la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores. Esto luego de que se confirmó que también la madrugada de ayer domingo llegaron a México 800 mil vacunas procedentes de la India de la farmacéutica AstraZeneca. El secretario, Jorge Alcocer, celebró el inicio del programa de vacunación para personas adultas mayores el día de hoy. Por su parte, el presidente López Obrador dijo ayer desde Oaxaca que a más tardar a mediados del próximo mes de abril, se espera que estén ya vacunados con primera dosis los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años que hay registrados en el país. informó que la segunda etapa de vacunación contra COVID-19 en México, que contempla a los adultos mayores, iniciará mañana en los municipios más marginados, o sea, el día de hoy, con la población más pobre del país. 330 municipios es donde se está llevando a cabo el día de hoy la vacunación con las vacunas que llegaron este fin de semana procedentes de la India de la farmacéutica AstraZeneca. Eso es lo que se informó el día de ayer desde Oaxaca. Se dijo también que para mañana, mañana martes, están esperando la llegada procedente de Bélgica de 500 mil dosis de la vacuna Pfizer para dar continuidad a la vacunación del personal médico en el país, el que le hace falta la segunda dosis y los que les hace falta la primera dosis, que son muchos. Para el martes 23 de febrero se esperan más llegadas de vacunas Pfizer que serán utilizadas para concluir, para terminar finalmente de vacunar al personal médico y el resto de la vacunación sería destinada a adultos mayores. Esto fue lo que adelantó el presidente López Obrador ayer desde Oaxaca. Ayer por la noche, ayer por la noche, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, informó a pregunta expresa sobre todas estas dudas que desde ayer surgieron, ¿qué personas iban a ser vacunadas a partir de hoy? ¿Cuántas? ¿Todas? ¿Todos los adultos mayores? ¿Todos los adultos mayores del país? ¿O solo unos cuantos? ¿Solo los que se registraron o todos en general? Bueno, pues hizo la explicación justamente. El primero dijo que, en efecto, no son todos. Solamente hay 333 municipios en el país que están en una lista que hizo el gobierno federal, que son básicamente comunidades rurales, así se informó, y las personas adultas mayores de esos lugares que el gobierno destinó principalmente o mayoritariamente zonas alejadas y municipios rurales, las personas que se hayan registrado en la página y o hayan recibido una llamada telefónica diciendo que sí querían ser vacunados y que además les dieron una cita o un folio, entonces solo esas personas van a poder ser vacunadas. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Cortés Alcalá anoche. Hay que recordar que además del registro en mivacuna.salud.gob.mx, también hubo un listado bastante importante de las personas que tienen una pensión, por ejemplo, de parte de la Secretaría del Bienestar. Entonces, todas estas personas, no solo las ya registradas en mivacuna.salud.gob.mx, a todas las personas a las que ya se les había hecho un llamado a través de las personas que se determinan como servidores de la nación, son la forma en que se ha estado en todos los estados de la República, la forma en que se planeó también la estrategia operativa de la vacunación. Hay que también, importante me parece, respetar los municipios o alcaldías que se han determinado para esta primera etapa de la llegada de estas 870 mil dosis que está ya distribuida en todo el territorio. En resumen, la fase de vacunación que inició el día de hoy, 15 de febrero, está dirigida, según lo que explicó ayer Ricardo Cortés, solo a las personas que tienen una cita y que viven en alguno de los municipios rurales que el gobierno designó para que se les aplique la vacuna. Ayer, tan anoche, le preguntaron también al señor Ricardo Cortés Alcalá, ¿qué pasa si una persona que se registró en la página, pero que no le ha llegado ninguna notificación, se presenta en el centro de vacunación y dice, yo soy, aquí está mi INE, tengo 65 años, vengo a que me vacunen, ¿la pueden vacunar sí o no? Esto fue lo que respondió. Las dosis ya están distribuidas y se tiene definido ya a quién le va a tocar. Entonces, si no se han registrado, si no se les ha llamado para acudir, yo les invitaría a tener un poco más de paciencia. Habrá vacunas para todos y para todas en este país y vendrán poco a poco, también, bueno, muy entre comillas poco a poco, 800 y el martes, por ejemplo, llegan más de Pfizer y así sucesivamente irán llegando más de Astra y la Sputnik y todas. Entonces, si yo no estoy registrado, si no me han llamado o si me llamaron para decirme si estaba yo interesado en la vacuna, dije que sí, pero no me han dado una cita, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, que no acudan preferentemente y si acuden, lo más seguro es que en ese momento se les registre en mi vacuna, punto salud punto go punto MX o se les haga un registro, si es que no tuvieran una CURP, se les hará un registro en ese momento a través de sus datos completos para que puedan acceder a su vacuna cuando llegue el momento. Bueno, pues ahí está la explicación. Ahora bien, hay y hemos recibido algunas peticiones de información desde ayer que se informó que la vacuna que se va a poner a partir de hoy a las personas adultas mayores es la de AstraZeneca, la información que surgió la semana pasada respecto si esta vacuna estaba o no prevista para adultos mayores. Bueno, la semana pasada aquí dimos a conocer dos informaciones respecto a este tema. Uno, la aprobación por parte de la OMS. Y dos, que el comité de expertos que asesoran en el tema de vacunación en México también aprobaron la aplicación de la vacuna AstraZeneca para todas las personas. Eso fue lo que se aprobó la semana pasada. Ahora, la semana pasada también, a propósito de las dudas naturales que hay en el escenario de que a mí me toque, por poner un ejemplo, y así lo hizo el doctor López-Gatell, a mí me toca en primera dosis la vacuna de Pfizer, pero para la segunda vacuna me ponen la de AstraZeneca. ¿Esto es bueno o no? ¿Es válido o no? Se le preguntó la semana pasada al doctor López-Gatell y dijo, bueno, no se ve hasta ahora mayor problema, que no es que se mezcle la vacuna como tal, sino que simplemente se vayan alternando las farmacéuticas, no hay ningún problema. Bueno, pues por eso es tan complicado, de verdad, y tan necesario el seguimiento diario, porque en la Secretaría de Salud parece que tiene la intención, aunque luego se acusa a los medios de comunicación de generar lo que ellos llaman infodemia, pero de verdad, los que hacen las cosas complicadas es el doctor López-Gatell y su equipo, porque ayer Ricardo Cortés Alcalá dijo exactamente lo contrario que lo que dijo su jefe López-Gatell la semana pasada. A ver, vamos a escuchar lo que dijo sobre la combinación de las vacunas. Que aunque vaya a haber un ensayo clínico, seguramente en la que vaya a haber combinaciones de vacunas, eso será un ensayo clínico aparte, sí, pero al momento, si yo me aplico Pfizer, mi segunda dosis tiene que ser Pfizer, igualmente si se trata de AstraZeneca o cualquier otra vacuna que requiera dos dosis, tendrá que ser la segunda dosis con el mismo biológico hasta que no se tenga alguna otra evidencia científica. ¡Gracias!